hola amigas y amigos sean todos bienvenidos recuerdan la vez pasada bueno el viernes pasado estas riquísimas empanadas que disfrutamos junto con el grupo los icas pues bueno aquí tienen la receta sobre todo la preparación de la masa que realmente esa es la que también lleva mucho pero mucho sabor y como a mí me gusta ser muy compartida pues aquí les dejo la receta completa recuerden en la cajita de información también en comentario fijado ahí les dejo la receta muchísimas gracias por estar aquí y comencemos con los ingredientes de la masa son cuatro tazas de maseca ahora voy a agregar una taza de harina estoy utilizando esta harina más seca es harina de maíz la regular y también voy a ponerle un teaspoon de consomé o caldo de camarón este le va a dar muy buen sabor le voy a poner dos teaspoons ahí está le voy a poner medio teaspoon de royal una cucharada de paprika y también como un cuarto de pimienta molida ahora lo que voy a hacer voy a revolver muy bien todos los ingredientes y voy a empezar a agregar agua también voy a poner más o menos como media cucharita de sal esto va a ser al gusto y más agua la agua tiene que estar muy tibia y de aquí pues vamos a amasar y amasar y amasar hasta obtener una masa muy pero muy tersa ya tenemos la masa lista tiene un color así medio rojito súper súper rico huele delicioso y vamos a reservar y ahora vamos con el guisado de los camarones aquí tengo un adareso playero que es el que vamos a estar utilizando salsa para acompañar y para guisar los camarones voy a tener voy a usar dos jitomates voy a usar media cebolla picadita chiles de árbol estos están dorados en el aceite estos son de los que estoy utilizando estos van a ser al gusto mantequilla ajo y para sazonar voy a estar utilizando consomé de camarón y pimienta y sal al gusto la masa preparada ya lista para hacer las empanadas aquí tengo en total aquí estoy utilizando tengo aquí kilo y medio de camarón también le voy a poner pimienta voy a ponerle sal y aquí tengo salsita estilo molcajete y aderezo playero ese también lo tengo aquí en el canal la cebolla que ya dije chiles de árbol verdad y entonces esos son los ingredientes así que ahora vamos a pasar con el guisado aquí tengo esta cazuela que voy a estar utilizando para guisar los camarones acá tengo esta otra con aceite ya medio caliente aquí está ya está con el aceite listo se está calentando y lo primero que vamos a hacer es esto vamos a comenzar a agregar la mitad de cebolla ahí está porque tengo una cebolla entera pero ahorita voy a hacerlo más la primera mitad de camarones aquí está y también le voy a poner dos ajos este es un triturador que como me encanta este triturador me salió pero bien bueno bien bueno bien bueno ahí está miren chequense eso nada más ahí está cabe mencionar que le puse un poquito de aceite para que se fuera calentando como una cucharadita cafetera la verdad no es mucho porque lo que más le voy a poner es mantequilla la mantequilla le da muy muy buen sabor ahí está más o menos como dos cucharadas de mantequilla muchas personas le ponen primero el jitomate yo no me gusta ponerle jitomate me gusta primero ponerle el camarón pero la salsa va a ser para acompañar en mientras aquí tengo una tortilladora tenemos una tortilladora todo el mundo tiene una tortilladora y si no pues a comprársela así es en mientras vamos a ir aventajando aquí haciendo unas tortillitas así para ir aventajando ahí así más o menos esto es independiente de que tan grandes las quieran ustedes ok ahí está ya quiero decir cuando ya sean hecho mami aquí está y voy a poner aquí esta tortilla para ir aventajando mientras como vamos a ir con los camarones batele mima vamos bien aquí batiendo al mismo tiempo si ahí está entonces así es lo que estoy haciendo estoy aventajando aquí las tortillas en esta masita no saben el sabor que tiene como vamos acá con los camarones mi amor pues ahí va ya se están poniendo rojitos a poner el jitomate así de esta forma porque no quiero que se vaya todo el juguito del jitomate ahí está y en este momento vamos a ponerle el sazón vamos a ponerle consomé ahí va acabamos de agregar una cucharita de consomé ahí está ahora vamos a ponerle como más o menos un cuarto de cucharadita de pimienta para ser exacta darles medidas exactas vamos a ponerle un poquito de paprika ahí le vamos a poner una cucharadita esto va a ser al gusto esto lo que me gusta los pinta bien rojitos ahorita van a ver qué rojitos los deja y aparte el paprika le aporta mucho sabor no están preguntando pero yo les quiero decir no pica la paprika y algo que no enseñe aquí déjenme agarro otro camarón ponemos los camarones aquí al gusto y ahora sí le vamos a poner un poquito de queso no 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 y pues bueno como ven aquí yo ya saque las empanadas del aceite las puse en un papel de cera absorbente del aceite y como ven están muy muy sequecitas acompañe con un aderezo a playero que también aquí en la cajita de información les voy a dejar el enlace para que ustedes también la preparen es una salsita de chile de árbol también la acompañe con salsa de molcajete y ahora sí listas a disfrutar y 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